Vaya, parece que alguien tiene una gran fiesta esta noche. Debería co-comprar un paquete especial pollo frito para fiestas. Tenga un vale. Ah, no, amigo. No acepto vales de pollos gigantes. Y menos después de la última vez. Ah, sí. Y el amable pollo de fuera me ha dado este vale. Lo siento. Está caducado. ¿Será, hijo de...? Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. El pollo me ha dado un vale caducado. ¡Ah! ¡Ay!